Bueno, aquí nos encontramos en el Centro Poblado y aquí les presento, digamos, la primer brigada de salud, tanto animal como de personas aquí en el Centro Poblado del Bosque. Porque es que el Centro Poblado del Bosque se caracteriza por su gente, digamos, de Murillo, que vienen a hacer la asistencia, digamos, médica, tanto de seres humanos como de seres animales, como los caballitos, vienen a purgarlos, vienen a ponerles algunas vitaminas y entonces, pues, es muy importante estar aquí en el Centro Poblado del Bosque. Entonces, aquí les presento, digamos, unos amigos que están, digamos, vitaminizando y purgando a algunos ejemplares equinos. Ahí los están, digamos, poniéndoles vitaminas y purgando a los animalitos porque es que, digamos, ya arrancó el nuevo gobierno de la nueva alcaldesa. Entonces, ella, pues, mandó la brigada para que, pues, digamos, es vitaminizada y purgar a los animales. Entonces, ahí están los médicos veterinarios suministrando algunos medicamentos de vitamina y purgante para los animalitos. Y aquí ustedes ven, digamos, la gente que está, digamos, haciendo, digamos, la colita para su debida vacunación de los animales. Esto es algo bonito que, por ejemplo, tiene, digamos, la alcaldesa municipal, María Camila Sánchez Velázquez, que ya, pues, se hizo parecente en el Centro Poblado del Bosque para, digamos, darle la viabilidad a los animales de que tengan buena salud porque aquí hacen palpaciones, vitaminizan y purgan a los equinos. Entonces, es muy importante y ahí ustedes lo ven que son muy bonitos. Las bestiecitas, las mulitas, los caballos, las yeguitas. Y usted tiene una yeguita para palpar, ellos le hacen la palpación y le suministran, digamos, la droguita. Ahí ustedes ven al médico veterinario echándole, digamos, el purgante que se le echa directamente en la boca del animal. Son 20 centímetros de un medicamento que sirve para purgar el animal cuando está de mal pelaje, cuando está delgado, es porque tiene parásitos y todo eso. Ahí están los operarios y las personas que los traen para hacer este elemento que es un proceso, digamos, administrado por la alcaldía municipal y que él mandó los operarios. Y que ellos con gran facilidad, digamos, ponen la yeguita y pues el animal un poquito nervioso, pero es que ¿a quién le va a gustar que de pronto lo chuce? Pero es un beneficio para el animal y también para su propietario. Es elemental, por ejemplo, los animalitos necesitan también mantenimiento, necesitan droga, necesitan herraduritas y necesitan ser atendidos por la parte, digamos, médica veterinaria. Entonces, esa gente se hicieron presentes en el día de hoy aquí en el Centro Poblado del Bosque para participar, digamos, de la Brigada Animal y también de la Brigada de... Están los especialistas atendiendo toda clase de enfermedad aquí en el bosque. Entonces, están en el puesto de salud. Y ahí ustedes ven, digamos, un ejemplar que está bastante nervioso, pero que pues eso ahí se van adaptando lentamente. Es elemental ponerle la vitamina a las mulitas porque ellas trabajan duro. Son animales de trabajo pesado. Entonces, ustedes por ahí las han visto, digamos, trabajando con carga de ocho arrobas a tres y cuatro horas de camino. Entonces, es muy bonito, pues, ponerle cuidado a los animalitos también. Ahí está el operario, digamos, poniéndole la inyección de vitamina y ahorita, pues, le ponen el pulgante directamente en la boca del animal. Porque es que el animal, digamos, pues, hay que ponerle, digamos, es el pulgante directamente en la boca que ahí ustedes ven al operario. Son más o menos 25 o 30 milímetros de droga. Aquí hay un caballo bastante nervioso, pues, ese toca tenerles paciencia a los animales porque ellos saben que los van a chuzar. Entonces, toca tener, pues, digamos, tenerles paciencia. Y, pues, son animales nerviosos que ellos les dan mucho miedo, digamos, de la jeringa o todo lo más de la aguja. Que la aguja es la que pica duro. Pero entonces ahí el operario ya sabe y él lo va tocando suave y el animal, pues, tapado, no ve, digamos, el que lo está inyectando. Entonces, ahí ustedes lo ven. Ahí ustedes ven al señor Jusa, que todos lo conocen, ahí en el centro poblado del bosque y en Santa Teresa. Él es así, un comerciante de aquí del pueblo. Entonces, ahí ustedes lo ven tratando de que el caballo, digamos, sea más manso para poderlo vacunar. Y también poderle echar su purgante, que va directamente en la boca del animal. Entonces, vamos a ver si el caballito se presta un poquito, se amansa un poquito para luego echarle el purgante directamente en la boca. Pues, los equinos son bastante molestos. A ellos a veces no les gusta que les toquen, digamos, la parte de los dientes. Porque es que ellos saben que ahí es donde ellos suministran, digamos, el alimento. Y ahí está don Manuel con toda la fuerza, digamos, teniéndolo. Pero este caballo es bastante molesto y bastante bravo. Este caballo parece que no se quiere dejar. Pero los animales son de paciencia, hay que tenerles paciencia. Y él lentamente ahí se va dejando. Hasta que el último, pues, él siente que no es para mal y el último recibe el medicamento. Los caballos generalmente son animales que no toca tratarlos mal. Toca tenerles mucha paciencia. Tanto para ponerles las herraduras como para echarles un medicamento. O para lo que sea. Estos animales, hasta para uno montarse en ellos o cargar carga en ellos, toca tenerles mucha paciencia. Porque son animales que ellos también piensan y ellos ventean el peligro. Poder apreciar, digamos, en el centro poblado, en cualquier parte, digamos, la vitamina. Y purgante de los animales, pues, es algo hasta bonito. Porque se ven, digamos, los ejemplares, pues, ahí. Eso pasa igual que como cuando van los seres humanos a un centro, digamos, médico. Unos van para una enfermedad, otros van para otra. Pero aquí, en el caso de los ejemplares, digamos, cabalgaris, equinos, pues, es solo vitamina y purga y no más. Finalmente, pues, el caballo, digamos, le tocó dejarse echar el remedio en la boca. Porque fue que tocaron que amarrarlo para que se pudiera dejar. Porque es que los animales son bastante complicados y nerviosos. Bueno, aquí hablamos, digamos, con el médico, el que está tratando a los animales. Cuénteme, ¿qué medicamento usted le está suministrando a los equinos hoy? Don Ahundio, hoy estamos haciendo desparasitación con felbendazol y colocando complejo B. Básicamente, ese es el proceso que se está haciendo. ¿Y qué otro proceso están haciendo, digamos, palpación de yeguas? ¿Cómo están? Sí, el médico veterinario también está haciendo palpación, sincronización, obviamente. Algunas personas que vienen con la duda que si la yegua está preñada o no está preñada. Entonces, el hombre, obviamente, hace el proceso. Hace el proceso y, pues, saca, digamos, de la duda como tal al productor. Le dice si la yegua está cargada o no está cargada. Ah, bueno, me parece una aclaración muy buena. Muchas gracias, médico veterinario. No, mire que yo soy agrónomo. No, el médico veterinario es el señor que yo les estoy ayudando. Ah, bueno, bueno. Pero sí, ahí estamos. Bueno, señor, bueno. Esas las palabras aquí. Un funcionario aquí ayudando a vacunar porque él, digamos, cumple otra función como, digamos, operario, ¿no? Entonces, pues, aquí les presenté, digamos, la parte de la desparasitación y vitaminación de los animales equinos. Es decir, que los caballitos necesitan también mantelimiento, necesitan droguitas, necesitan, como les digo, herraduritas, necesitan que el dueño los trate bien. Entonces, pues, hay animales que son nerviosos, pero hay que tenerles paciencia. Entonces, nos vemos en otro próximo programa porque me encuentro aquí en el centro poblado del bosque, que esto es un espectacular centro poblado. Entonces, un saludo muy especial para todos mis seguidores de las redes sociales. Y nos vemos por ahí en otro próximo programa y aquí les presento, digamos, la parte comercial del centro poblado del bosque, que esto es una belleza aquí, digamos, que usted puede apreciar a los vacunadores, a los animalitos que son muy mansitos, muy bonitos, las mulitas, también los caballos, también su gente que es muy amable. Entonces, este es el panorama que se vive el día jueves aquí en el bosque centro poblado, que esto es Murillo, Tolima. Entonces, ahí les presento esta belleza también de panorama que se ve, digamos, aquí en este momento, que eso es espectacular poder usted apreciar un paisaje como el centro poblado del bosque. Es elegantemente bonito y sus habitantes que son, digamos, espectaculares y que por ahí, digamos, hoy es el día de mercado aquí en el centro poblado del bosque. Porque es que el centro poblado se caracteriza por su coliseo de deportes, por su plaza principal de juegos de fútbol y en el coliseo, pues, ahí, digamos, aprecian juegos de toda clase de fútbol, de todos los encuentros deportivos. Y su paisaje colonial, que es muy espectacular, digamos, que se caracteriza a los alrededores. Entonces, pues, aquí les presento, digamos, la parte comercial del bosque y también los vacunadores y algunas otras personas que han venido aquí al centro poblado. Entonces, los invito para que me sigan en mis redes sociales y nos vemos en otro próximo programa. Entonces, un saludo muy especial para todos ustedes. Gracias por seguirme en las redes sociales. Gracias. 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 Gracias.